Bienvenidos a un nuevo blog de FurorBlog. La corrupción. Ahora todo el mundo habla de la corrupción, ¿verdad? El PSOE y el PP también están preocupadísimos por la corrupción. Rajoy dice que hace falta transparencia contra la corrupción. Es como si Vito Corleone hiciera la declaración de la renta, básicamente. El PSOE dice que sí, que bueno, que lo de los seres de Andalucía está muy mal. Ya. Y que hacen falta líneas de transparencia. Pues el problema de la corrupción es que es una forma de gobierno. Y aquí lo conocéis perfectamente. Sonia Castedo, Enrique Ortiz, Ortiz, Castedo, Castedo, Ortiz, Ortiz, Castedo, Castedo, Ortiz. Eso es un problema de manzanas podridas. ¿Cómo nace Podemos? Bueno, Podemos nace como un intento de empoderar a la gente. De que la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Y que si dejas la política en manos de otros y dejas que te la hagan otros, pues al final te roban los derechos, te roba la democracia y te roba la cartera. Podemos es una manera de intentar que la gente normal haga política. Por eso hicimos unas primarias abiertas y ciudadanas. Y por eso planteamos que la gente se organizara en círculos. Y ahora hay más de 300 en todo el Estado y también fuera. Y en Berlín, en París, en Bruselas, en Londres, en Ciudad de México, en Quito, en Buenos Aires. Y bueno, estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo. Se dice que es necesario traducir los mensajes que traemos desde la izquierda más comprometida, más transformadora, para que lo entienda la gente de a pie. ¿Crees que de alguna forma con esto se puede perder el contenido del mismo? Bueno, Antonio Gramsci decía que lo fundamental en ese terreno de combate político que llamamos ideología es la disputa por el sentido común general. Y yo no creo que el señor Antonio Gramsci fuera alguien que perdiera contenido cuando estudia lo que es Italia, cuando estudia lo que es el catolicismo italiano, lo que son las tradiciones culturales campesinas, cuando entiende mejor que nadie lo que es el fascismo. La disputa por el sentido común es uno de los terrenos de combate político más importantes. Y lo que diferencia en última instancia a un marxista de un pintamonas que se pone una camiseta y dice algo es su capacidad de dar la batalla en el terreno ideológico. Quien piensa que el marxismo es ponerse una camiseta o poner pósters en su cuarto, o ser muy agresivo en Twitter, pues es poco más que un payaso. Con todo el respeto hacia los payasos, que es una de las profesiones más bonitas y más necesarias en tiempos como estos. ¿Qué significa ser de izquierdas? Fíjate, es un concepto parlamentario que tiene que ver con la manera en la que se distribuían los diputados en la Asamblea Nacional después de la Revolución Francesa y se supone que los que se situaban en el lado derecho eran los defensores de los privilegios del rey y los que se situaban al lado izquierdo los defensores de extender más los derechos. Pero no deja de ser un concepto parlamentario, que de alguna manera podría servir para que atribuyéramos históricamente a la izquierda la defensa de los intereses de los de abajo, de la clase trabajadora, de las mujeres, de los pueblos colonizados, y la derecha la defensa de los privilegios. Pero cuando esos conceptos se pueden convertir en una suerte de juego de trileros para que se entienda la política como que existe una cosa que es la izquierda y otra cosa que es la derecha, pero que después todos acaban en consejos de administración, todos forman parte de esa casta gobernante, ninguno está de acuerdo en que habría que hacer una auditoría de la deuda, pueden ser términos que engañen. Si algo nos enseñó el marxismo y después todos los estudios sobre lo que significa la ideología es que la política no es algo que se pueda reducir a categorías preestablecidas. En muchas ocasiones has dicho que ya no es necesario ser de izquierda si no ser simplemente patriota. Para tu consideración, ¿qué significa ser patriota y qué es la patria? Yo nunca he dicho que ya no es necesario ser de izquierda si que solo hace falta ser patriota. En la pregunta hay una afirmación que no es cierta. Lo que yo he dicho es que para hacer algunas cosas que están bien no hace falta ser de izquierdas. Haría falta simplemente ser patriota. Entendiendo la patria no como llevar una pulserita rojirualda o como amenazar a los catalanes o amenazar a los vascos, sino entender la patria como la entienden en América Latina, como la defensa de lo común, como la defensa de lo que es de todos, la defensa de los que viven y trabajan juntos. Entonces, cuando yo le decía una vez a Rubalcaba, si no le pido que sea socialista, le pido que sea patriota, estaba diciendo, ¿usted no le parecería razonable que sentara a los responsables de las empresas eléctricas y decirles, oponen ustedes un precio que pueda pagar la gente de mi país o les nacionalizo a las empresas? Porque yo no puedo consentir que ustedes vayan a dejar sin luz o sin calefacción a un ciudadano. Pero eso no tiene nada que ver con que yo dijera que no hay que ser de izquierdas. No hay que ser de izquierdas. Nunca dije eso. Me equivoco. Bueno, te quería preguntar, uno de vuestros lemas, del lema de Podemos, es que nos han robado la democracia y que tenemos que recuperarla, que hay que recuperar la democracia. Si no vivimos en democracia, ¿en qué vivimos? Pues vivimos en un sistema en el que buena parte de las decisiones las toma una casta, una élite económica que no ha elegido a nadie. Porque si las decisiones las toma el Banco Central Europeo, el FMI o los lobbies de los bancos, no hay democracia. Si las decisiones que toman los políticos vienen dictadas por la COE o por constructores de esos que dejan maletines llenos de billetes de 500 euros en las sedes de los partidos, entonces no hay democracia y dictadura. ¿Cuáles son los principales requisitos para poder ser demócrata? Yo creo que no podría erigirme yo en quien tiene que establecer los requisitos para ser demócrata, pero si la palabra viene del griego y asumimos que demos y kratos significa que el poder tiene que estar en manos de la gente, lo que está claro es que no se puede definir a sí mismo como demócrata el que diga que la democracia es solamente una cuestión procedimental, un procedimiento para seleccionar entre élites. Esa concepción mínima de la democracia es una estafa inasumible para cualquier demócrata. La mayoría de cambios trascendentales a lo largo de la historia han venido de mano de la violencia. Ante esto Marx o lo que los clásicos marxistas se referían como la comadrona de toda sociedad vieja que llevan sus entrañas, otra nueva es la violencia. Por lo tanto, ¿es posible prescindir de ella para obtener poder popular? La partera de la historia es así, evidentemente. Lo que pasa es que cuando dices es posible prescindir de ella, ¿a qué te refieres? Quiero decir, ¿tú opinas que es necesaria? El problema es que cuando se habla de los procesos históricos no es una cuestión de opciones. Tú y yo podríamos discutir durante horas y no es una cuestión ni moral ni de principio. Es que yo estoy a favor de la violencia y tú no. Entonces, claro, tú eres reformista y yo soy revolucionario. Y nos ponemos tres gin tonics y seguimos con esto. La política es algo que tiene que ver con el poder. Y es verdad que a la hora de la hora el poder de verdad siempre se expresa en términos violentos. Pero no confundamos la violencia con el asalto a ningún palacio de invierno. Violencia es tomar decisiones administrativas que afectan a la vida y al cuerpo de la gente. Y hacer política implica asumir escenarios muy difíciles. Pero intuyo que en tu pregunta hay una especie de magia, de mistificación, del momento revolucionario como si fuera una cuestión de principios. Y lo fundamental de una revolución no es que un grupo de bolcheviques armados tomen el palacio de invierno. El problema de la revolución viene al día siguiente. Cuando hay que organizar los suministros de alimentos, cuando hay que organizar la economía, cuando hay que hacer que los hospitales funcionen, cuando hay que hacer que las escuelas funcionen, cuando hay que diseñar un sistema productivo. Es verdad que eso no permite esa masturbación de la sangre del momento revolucionario. Eso es lo que permite a tipos frustrados que lleguen a su casa y encuentren en los ojos brillantes frente a una foto de disturbios o de enfrentamientos lo que no encuentran en su vida privada. La revolución es algo demasiado serio como para reducirla a una fotografía o a un momento de excitación. Cambiando un poquito de temática, ¿crees que con la llegada de la supuesta democracia, con la transición, dejaron de existir los presos políticos? La calificación de preso político para mí no tiene una connotación necesariamente moral. Si hay neonazis en las cárceles por haber asesinado a migrantes, las razones por las que están en la cárcel son políticas. El problema no es ese. El problema es hasta qué punto se puede mantener un diseño discursivo idéntico al que había en la dictadura cuando en España empieza a existir algo que podríamos llamar una democracia liberal y cuando empieza a existir ciertas libertades civiles que no son despreciables. Entonces la pregunta sería, ¿después de la instauración del régimen del 78 tiene sentido definir la realidad en los mismos términos que se definía antes? De esta manera respondería yo a la pregunta que tú hacías. Porque en la pregunta hay implícito un análisis que dice no, 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 es que las cosas no cambiaron en ningún caso. Es que es exactamente igual enfrentarse al franquismo que hacerlo después. Y yo creo que ese análisis no resiste, digamos, no ya un planteamiento político serio, o sea, no resiste a un psiquiátrico. ¿Pretende podremos ser una alternativa al capitalismo? Podría decir que sí y nos sumamos un puro, pero es que de nuevo la política no es una cuestión de principios. Cualquier persona que sepa lo que es el capitalismo como sistema histórico es consciente de que es un sistema injusto por definición y que es lo que está detrás del sufrimiento de millones de personas durante los últimos 500 años. Es lo que está detrás de los procesos de esclavitud, de los procesos de exterminación de pueblos enteros, de relaciones sociales fundamentadas en la propiedad que condenan a la miseria a muchísima gente. Pero tú imagínate que entonces yo te digo, no, pues vamos a poner en los estatutos que estamos en contra del capitalismo. Como tú ya duermes tranquilo con eso y dices, ah, bueno, pues entonces ya no pasa nada, entonces ya no sois reformistas. Hacer política es una cosa mucho más seria. Tú te imaginas a alguien diciendo del gobierno de Ecuador, no, pues es que el gobierno de Ecuador es verdad que ha logrado limitar la, reducir la desigualdad, es verdad que hicieron una auditoría de la deuda, es verdad que allí las tasas de paro son mucho más bajas, es verdad que pusieron firmes a los bancos y a las multinacionales, es verdad que, pero es que en realidad son unos reformistas, no como yo. No como yo, que mira de camiseta más chula ya llevo, que en realidad soy muy revolucionario. Y si no te lo crees, mira los últimos diez tuits que he hecho, que ahí es donde se demuestra dónde están los revolucionarios, no gobernando como el Correa ese. ¿Qué medidas tomarías si te tocase ser el presidente del gobierno? Por lo primero, un decreto ley de expropiación o de confiscación de las viviendas vacías en manos de los bancos. En segundo lugar, ordenar el inicio de una auditoría pública de la deuda. Y en tercer lugar, aplicar en nuestro país lo que hemos llamado ley Villarejo contra la corrupción, prohibición de las puertas giratorias, limitación de mandatos, endurecimiento de las incompatibilidades. A pesar de que ahora, gracias a estos últimos acontecimientos en los cuales te has visto en televisiones, haciendo unos mítines y demás, en los cuales llegas a muchísima gente de a pie, dentro de la izquierda más radical, por decirlo de alguna forma, se te desprecia o se te ataca de una forma contundente, por decirlo así. ¿A qué es debido? Es normal. Yo creo que cualquier cosa que funcione políticamente genera trolls. Con los trolls hay que vivir, igual que vives con los mosquitos en verano. Pero ya está, pones una de esas cosas en el enchufe y ya está, y el problema ha resuelto. ¿Cómo nacen tus ideas políticas? ¿De qué forma se han desarrollado? Bueno, yo tengo cosas tatuadas en el ADN. Mis abuelos por parte de Madre eran socialistas, mi abuelo fue uno de los hombres de Indalecio Prieto durante nuestra guerra civil, que condenaron a muerte. Mi padre y mi madre militaron en la clandestinidad, mi padre estuvo en la cárcel, y después los dos contribuyeron a montar Izquierda Unida en Soria, donde vivíamos entonces, y estuvieron en las movilizaciones contra la OTAN. Y yo empecé a militar a los 14 años. Vengo de una familia muy politizada y he hecho política desde muy jovencito, siempre en la izquierda. Te voy a poner a continuación una pregunta del anterior invitado para que la respondas tú. Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, a Mancio Ortega o a Aznar, ¿a quién te cargarías de los tres? Dios mío, a ninguno, a ninguno. Yo no quiero matar a nadie. Y además, desprecio profundamente a los que convierten la política en una cuestión de odio personal y convierten su excitación narcisista en algo que tenga que ver con la política. La vida humana es una cosa lo suficientemente seria como para no formular preguntas de este tipo. ¿De a quién matarías? A mí me gustaría que hubiera leyes para poder juzgar a gente como esta, con un proceso justo, con todas las garantías. Lo peor que puede ocurrir a alguien de izquierdas es convertirse en la caricatura que construyen los enemigos de la izquierda. Un amigo anarquista decía, ¿cómo ha presentado siempre la burguesía a los anarquistas? Como terroristas que tiran bombas. Y cuando ves un colectivo anarquista que se pone como símbolo una bomba, ¿cómo sois imbéciles? ¿Os habéis disfrazado con el mismo traje con el que os pinta la burguesía? ¿Ver a alguien que se dice a sí mismo comunista? Pues digamos como la peor caricatura de lo que el anticomunismo siempre ha presentado a los comunistas, como asesinos, como gente que desea la muerte, como tipos agresivos que desprecian la vida, arrogantes, minoritarios, marginales. Pues en fin, es el mejor favor que se le puede hacer al enemigo. O sea, con esta gente ni que se acerquen a mí. O sea, que se ocupen de otra cosa. No queremos tener nada que ver con gente cuyos problemas no son políticos, son de psiquiátrico. De acuerdo, Pablo. Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista.